Señoras y señores, con ustedes las estatuas vivientes Estamos en el centro histórico de San Salvador Podemos ver acá el Palacio Nacional Miren qué belleza de Palacio Nacional, está bien, bien, bien chulo Estamos en el viernes, la tarde del viernes Un ambiente excepcional Por aquí vemos que hay un cantante Vamos a verlo un ratito En mi alma tu más grande alta Ay, pero fiel, solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Soy el cielo, la luna y el mar Yo que soñé Condener una reina Que mandará en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Solo basta una sonrisa Yo que soñé Con tener una reina Que mandará en mis adentros Ya no más Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no más Ay, vengo, quiere Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Soy el cielo, la luna y el mar Soy el cielo, la luna y el mar Ok, ok, estamos con el amigo Que canta muy bonito Y por supuesto pide una colaboración Para la comida del gatito Bueno pues Aquí estamos acá Aquí estamos escuchando Una melodía muy, muy, muy bonita Que bueno, que bueno Estamos en el centro histórico Por acá, dando un paseo Bueno, estamos recordando Esos bonitos temas, ¿verdad? Día de las mares se pone bien popular Bueno, estamos en una tarde bonita de viernes Felicito a todos ustedes Miren, ni un vasito Verdad, de café en el suelo Que bueno, los felicito Bueno, saber que ya está mejorando La cultura de eso De tirar la basura en la calle ¿Verdad? Yo siempre ando en una cangura Cuando ando con mis hijas La menor tiene seis años Y ella me dice Papi, ¿por qué guarda tanta basura ahí? ¿Verdad? Y yo no le explico nada Porque uno Ellos aprenden con el ejemplo Que uno les da No con lo que uno les dice ¿Verdad? Si un niño Lo ven tirando basura en la calle Es porque la mamá y el papá lo hacen Bien fácil ¿Verdad? Esa es la forma como se les enseña a los niños Así que, los felicito Gracias, no se preocupen Fue muy amable Seguimos Fue muy amable Fue muy amable ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.